Estaba viendo una entrevista de un tal unicornio negro, unicornio negro un supuesto brujo mayor de Catemá nombrado por 32 ancianos 32 ancianos que nombran a unicornio negro el brujo mayor, verdad y luego sale inmediatamente, tiene 27 años al morro y hasta tiene compasión, dice no, la otra vez un vato me fue a ofrecer a su hijo para hacer un pacto y que yo no quise verlo bueno, ese unicornio negro es un ejemplo de cómo trabajan los brujos oscuros de Catemá que están mandando ese no es un tito gay, pane ese vato dice que él es brujo negro porque así trabajan ellos ahora con las redes sociales unicornio negro viene de parte de los brujos catamarqueños de Catemaco Veracruz a vender lo mismo la misma mierda de siempre dice a unicornio negro que contra la envidia te receta algo pero si los brujos negros son los más envidiosos y que es el brujo número 33 el más joven del Cotodo Catemaco yo soy el Nahuel más joven de toda la línea nahualística de México generaciones pinche mentira pero sabes de que lo estoy viendo al morro vestido de negro y demás con todas las sugestiones del diablo 15 que te avientan el pechengollón de la 15 del tarot solo es porque lo mandan el que está más morro para las redes sociales para agarrar más cabrones pero no te creas nada de eso toda la brujería que te ofrece unicornio negro y todo eso solo te pacta con el es como un diablito él es como un diablito un sargento diablito que dice yo soy el gran general de generales de todos también ellos nacen ya diableros trae su karma no hagan caso del unicornio negro porque en la tele televisa y todo telemundo pues obviamente que ellos también han trabajado siempre para lo negro este para lo oscuro pues y pues la gente le gusta ver todo eso y obviamente que al mandar un chavo de 27 años ellos las fuerzas negativas de Veracruz es porque las redes sociales los señores ya más grandes los verdaderos brujos oscuros los pinchos pesados tatatates wey no el lacayo que mandan los pesadototes pues no salen en la tele wey no esos no van a salir si no son pendejos y pues no se crean de sonbes hasta los brujos oscuros avientan uno para engancharte y lo mandan a los medios porque ellos no de los medios pues es otro cambio y tienen que mandar gente más joven para que los muros vean porque ya los muros de 15 17 años 12 18 ya andan las pinches brujerías oscuras ya salganse de todo eso no más les van a traer el cuerpo etérico el cuerpo astral vas a quedar como un pinche demonio que vas a tener que ser eliminado cuando desencarnas de este cuerpo ten cuidado con esos weyes porque ya hasta las redes sociales están manejando disque brujo negro unicornio negro que es el brujo mayor de catemaco ese wey no es el brujo mayor pero te lo están mandando para agarrarlos en las redes sociales siempre en un hecho y lo seguirán haciendo pero ten cuidado con esos quinsones que a mi fuera